La ansiada diadema de mis tierras tiene nueva dueña y es brasileña. Larisa Ramos fue hoy coronada en el Certamen Internacional de Belleza celebrado en Filipinas. La emocionada reina agradeció el apoyo para recibir tan deseada presea que se disputaron jóvenes representantes de más de 80 países del mundo. Me siento muy feliz porque yo estuve en preparo muy grande para estar aquí hoy, representar bien a mi país. Agradezco a las personas que me ayudaron bastante, agradecer primeramente a Dios y a todo el mundo muy feliz de estar llevando de nuevo a Coroa para el Brasil. Gracias. Larisa, de 20 años, nació en Manaus, capital del Estado Amazónico de Brasil, y en su discurso reivindicó la conservación del Amazonas de una de cuyas tribus desciende la recién galardonada. Las representantes de Venezuela y España fueron finalistas en este certamen cuyo lema fue «Bellezas por una causa» y cuya ganadora recibió un premio de 20.000 dólares y se convertirá en la portavoz de la Fundación Mistierra y del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.